Mi hermanita, mi hermanita, te presento a Beranger, mi novia es demasiado joven. Encantada. ¿Hay alguna esperanza de recuperación? No. Yo con el restaurante intento seguir con el espíritu de papá con precios módicos para la gente con poco dinero. Pero ya no lo consigo. Solo hago las recetas de nuestro padre. Las recetas que le mangó a nuestra madre. No sabía ni freír un huevo antes de que ella se muriera. ¿Cómo conseguiste alejarte de nosotros? Si no fuera para arreglar la herencia, no habría vuelto. Fue un accidente. Nos trataste como a criminales y ni siquiera sabes lo que pasó. Hemos encontrado los restos de un barco, probablemente de inmigrantes. Tengan cuidado, pueden ser peligrosos. ¿Peligrosos? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! Los buenos recuerdos son horribles. Por Angel. Por Angel. ¿Entonces vais a vender también? No lo sé. No hemos hablado de eso. Los encontramos en la colina. Serán supervivientes de la patera. No te lo c�es bien. No me pierdas. No. ¡Gracias!